La S-Hospital San Juan de Dios del municipio de Sonzón se encuentra entre los ocho hospitales del oriente antioqueño sin riesgo financiero. Basándose en información financiera y las condiciones de mercado especiales de las empresas sociales del Estado, el Ministerio de Salud y Protección Social publicó la nueva categorización del riesgo de los hospitales de nivel territorial para la vigencia 2019. En esta resolución básicamente lo que hace es categorizar a los diferentes hospitales públicos del país en varias categorías, o sea en cuatro categorías concretamente, alto riesgo financiero, medio riesgo financiero, bajo riesgo financiero y sin riesgo financiero. Y podemos decir, orgullosos, que para el caso de Sonzón, la S-Hospital San Juan de Dios de Sonzón fue categorizada sin riesgo, tanto por el Ministerio de Salud como por el Ministerio de Hacienda, y eso implica varias cosas. Implica la categorización sin riesgo, implica básicamente es que nosotros estamos trabajando financieramente el hospital en términos de no gastar más de lo que se puede percibir, en manejo adecuado de los recursos financieros del hospital, en manejo adecuado de todo lo que es la información, porque también es parte de ese proceso, el manejo adecuado de la información financiera por parte de los contadores, de parte de la administración, y desde luego que también implica con los resultados de la producción que tenemos en materia de indicadores en salud. Según el gerente de la S, esta categorización se logra pese a las dificultades que actualmente atraviesa el sector salud. La cartera hospitalaria, digamos que en este momento está cerca de los 4.200 millones de pesos, que es producto también de la crisis que vive el sector salud en el país, donde las EPS se van colgando con los pagos, y eso hace que efectivamente la cartera hospitalaria vaya aumentando, pero lo fundamental y lo prioritario en este caso, valga decirlo, es que el tema del recaudo se viene dando adecuadamente, de vigencias anteriores, pero se viene dando adecuadamente, de tal manera que podamos cumplir con los compromisos financieros, los compromisos que tenemos en materia de prestación de servicios de salud con nuestros colaboradores y con los proveedores que son parte sustancial de esta cadena de valor que tiene el proceso de salud en el municipio de Sonsorno. Por eso es fundamental que uno desde la parte de la gerencia esté monitoreando permanentemente el tema financiero, porque no podemos dejar que el hospital entre a riesgo bajo, medio o alto, sino que se sostenga en el término de sin riesgo financiero, que es el deber ser de un hospital público para poder prestar servicios de salud de la mejor manera a la población que atiende. En cuanto a los demás municipios de la subregión Páramo, Argelia y Nariño, se encuentran en riesgo alto, mientras que Abejorral presenta un riesgo bajo.